El catedrático Santos Ruesga ha venido a presentar el libro Cobraremos las Pensiones. En él se ha contado con la colaboración de expertos académicos y del mundo de las administraciones públicas en esta materia. En términos generales nosotros tenemos un objetivo en torno al cual articulamos nuestro análisis, que es el intentar mantener el valor adquisitivo de las pensiones. Es un elemento muy importante de las políticas sociales, las pensiones, y teniendo en cuenta determinados aspectos de la evolución de nuestro país, demográficos, sociales y económicos, pues yo no digo que exactamente estén en riesgo las pensiones, pero evidentemente hay que introducir una serie de actuaciones en el orden de la política económica y por lo tanto de la política social, para que podamos mantener en el futuro el poder adquisitivo de las pensiones, más o menos en los términos en los que tenemos hoy. Los alumnos estuvieron muy atentos a todo lo que explicó Santos Ruesga. Gracias. Gracias.